En una subserie sin trascendencia para los elefantes, al no ser el de ganar algún partido de los 5 entre esas novenas en la Serie 61, se presentaba el enfrentamiento por partida doble el pasado sábado en el Estadio 5 de Septiembre de Cienfuegos. A primera hora, en un desafío muy disputado, los de la Atenas de Cuba se llevaron la victoria 12 carreras a 5, con éxito para Dariel Góngara y Rebe a la cuenta de Yasmán Insua, que en la serie presenta balance de una sola sonrisa y cinco escalabros. Qué diferencia de una temporada a otra, cuando en la versión precedente, Insua junto a Carlos Damián Ramírez fueron los caballos de batalla de los elefantes, y que este año, por lesiones, casi nada o nada aportaron a los suyos. En el segundo desafío zapatino, con buen trabajo de Nike Cruz, limitó la ofensiva sureña a solo cuatro imparables, y una anotación, mientras su equipo anotaba siete carreras, ante un desfile de lanzadores sureños, para de tal manera los yomburinos conseguir su victoria 38 de la temporada, y mantenerse en zona de clasificación. Ahora los cienfuegos enfrentarán mañana a Villaclara, en su cuartel general. Un enfrentamiento de puro trámite, que pienso no ocurra nada novedoso, a no ser que los de Villaclara mantengan sus posibilidades de incluirse entre los ocho mejores del país. De lo que acontezca en el Estadio 5 de Septiembre, usted tendrá los detalles. Deportivas Primitivo González, Notisurro.